El Colegio San Roque de Alicante acoge el programa pionero Escuelas Saludables, con una jornada de hábitos saludables en el patio del colegio y la asistencia de alumnos, padres y profesores. El proyecto de Escuelas Saludables es un proyecto que lo realiza el Centro de Estudios de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante. Es pionero en el municipio. Este año lo ha realizado el Colegio San Roque con 92 alumnos. El Colegio San Roque consiste en formar y en educar a los niños desde muy pequeños, desde infantil hasta sexto de primaria, en hábitos saludables tanto de higiene como de consumo alimentario, para que poco a poco vayan tomando conciencia tanto padres como los escolares, los centros docentes, para que se implanten esos hábitos y los niños puedan ser conscientes de lo importante que es la alimentación, la alimentación tanto higiénico-bocal, dental, para poder formarse en su vida de adultos y hacer una compra, un consumo eficiente y razonable con nuestros productos. En contra de lo que podríamos pensar, esta experiencia innovadora desvela que a los niños sí les gustan las verduras y la comida saludable, solo que hay que incorporarla a su dieta de una manera creativa y haciéndoles partícipes de lo que comen, como hacen en este proyecto. El curso pasado, a propuesta de Juan Carlos Victoria, que es el técnico de consumo y de Alice, de todas las personas que trabajan con él, pues realizamos un proyecto a petición de ellos, en el que todas las actividades que ofertan a todos los colegios nos las concedieron a nosotros como proyecto, de tal manera que los niños fueron al Mercalicante, fueron a la lonja, fueron a fabricar y comprar galletas, pizzas, hicieron la visita al mercado central, los salones de cinco años para ver la zona de pescado, la zona de carnicería y el etiquetado de todos los alimentos, bueno, todo el proyecto pautado con ellos y con nosotros para que nuestros alumnos pudiesen disfrutar de todas las actividades y finalizó con la jornada de hábitos saludables, con las carpas y los títeres. Entonces, es algo que cala en los niños muy profundo porque ellos luego se lo transmiten a las familias, que hay que comer de una manera saludable y a nosotros también, y ellos quieren comer saludable, o sea, que no es algo que digas, no es que un niño prefiere una chuche, no, realmente quieren comer fruta y verdura. La jornada cuenta con carpas de talleres de alimentación, ejercicio físico, juego de la fruta, higiene, representación de títeres y reparto de fruta. Tenemos charlas, hay talleres de consumo, hay desayunos saludables, por supuesto, con fruta, con cereales, para que ellos, como bien os comento, vayan desde muy pequeños tomando conciencia.